pero la otra bala que mata la bala no vamos a chones no vamos a chones hoy día no vamos a chones pues maria como pinte el pintor con plebeya no con plebeya la dejamos ya mismo vamos a grabar con plebeya hoy día va trabajando de ron la plebeya va trabajando de ron tú a la gente dice que tú le estás haciendo los toques a la plebeya no quiere por tus filas si la mance de las ciencias tu compromiso del piso sin compromiso del piso es mentira entre ellos no puede pasar la ropa rafael el ciego no diga seguido el ciego no más se hizo no vidente si la biblia dice el ciego y como que estoy teniendo lástima de él tiene más plata que tú nada tiene un buen trabajo no puede ser el chiquito porque si ahí tenemos que irlo a ver hoy bueno y qué tal qué tal con los héroes te llevas bien con los héroes sí pero por ahí está respirando mucho y porque te andas respirando pero a veces también es para que aprendan pleno te va a respirar por mucho porque aprenda para que haga bala pero igualmente me hace sentir más yo cuando uno me repela mucho te repela mucho o te repela feo no es feo sino que el mance de mí me dice pero ya a veces me quiero cortar la nota ya quiero alejarme aunque me voy a tener que alejar porque voy a andar más contigo y con bella con bella no a bella escolta del héroe con qué bella escolta del héroe como cuando sea otra famosa a un lado y tú te hace los tú estás celoso yo creo que con bella la plena oye se queda con bella le regalas bueno y maria labia te olvidaba maria labra tú y sigue con maria labra tú ya no me pones así no ahora ah no me pones por esa chica por qué ya no la quieres o está bien tal vez sientes un poquito ya para como como dice que ya palpita el corazón pero ya no quiero que me la nombre ah no existe o no existe hermano no existe maria labra conoce que usted te había dicho como que te he dicho como que está diciendo que yo no existo así te había dicho ah y tú que leíste si te nombro es bueno si no te nombro es malo bueno un saludo para todos los admiradores un saludo para todos los admiradores ya sabe si no conoces a tragabala no conoce a nadie soy soltero y hago lo que yo quiero viniste para puerto viejo y no conociste a tragabala por gusto que viniste regresaste por ahí mismo ya como pinta el pintor ya sé si tienes teléfono y en el whatsapp de tragabala como que no tenga teléfono devuélvelo y está perdiendo plata perdiendo plata bueno no vemos a un ratito ahí en la máquina para grabar la bala vamos haciendo hacer un poquito de ejercicio no lo hago correr aquí pero es así no lo hago ya tiene que tocar ahora la mismo que se ponga vamos ahí está la máquina vamos a poner la tabala vamos ahí está la bala para que haga ejercicio quiere subir el peso quiere bajar de peso no subir para eso me está haciendo la mano ahí está acá con papi ah no te gusta no te gusta no te gusta para que diga todo lo mismo no te gusta no te gusta se te gusta la bala apocalipita lo está poniendo en forma para allá para allá si lo sé Gracias por ver el video.